¿Qué número elevado al cuadrado es igual a 81? Como el exponente es 2, tenemos que buscar dos números iguales que multiplicados de 81. Fácil, ¿verdad? 9 por 9. 9 por 9 es 81. Aquí están los dos números iguales, o sea, salió con 9. Por eso 9 viene por acá y listo.